El licor carmelitano tiene 34 grados, es un licor hecho con las hierbas autóctonas del desierto de las palmas. Sabe mucho a mediterráneo, mucho romero, tomillo, todo hierbas muy conocidas y es un poquito goloso, tiene un poquito de azúcar y sienta muy bien como digestivo. El licor carmelitano nace en los montes del desierto de las palmas en 1896 en el monasterio que tienen los padres carmelitas. Tuvieron una época en que tuvieron bastantes nubicios, entonces para sufragar el gasto de esos nubicios pensaron en comercializar un licor de la infinidad de hierbas aromáticas que había en los montes del desierto de las palmas. El licor carmelitano, el primer paso es procesar las hierbas, se seleccionan, se pesan, cada una en su medida, dependiendo de la fórmula, la fórmula es secreta. Y luego procedemos a la maceración de esas hierbas. Se maceran el alcohol 24 horas antes de introducirlas en el alambique. Al día siguiente se introducen en el alambique y se procede a una primera destilación. Y ahí es donde ya este alcohol va cogiendo los aromas y sabores propios de las hierbas. Al día siguiente procedemos a repetir el proceso. Se hace una segunda destilación de ese alcohol que posteriormente ya, una vez destilado, se le añade azúcar, un poquito de agua y ya tenemos el licor carmelitano para añadirlo a los conos de roble americano de 6 a 8 meses antes de proceder al embotellado. Es diferente a otros licores de hierbas, que sería su característica, pues porque tiene una infinidad de hierbas, todas naturales, todas autóctonas, y es una mezcla de, entre hojas, semillas y raíces, unas 40 hierbas o 40 productos diferentes. Yo animo a todos los turistas a que vengan aquí a Benicassim, disfruten de su gastronomía, de sus playas, de su montaña y ya una visita al licor carmelitano, a las bodegas de carmelitano para poder degustar unos buenos licores o unas buenas ginebras.